En la anterior parte de esta serie, te mostré los lugares más famosos y con mayor actividad paranormal de España. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas. Pues hoy volvemos a Latinoamérica, en donde los espectros se hacen tan presentes como el tango. Si quieres conocer los 5 lugares embrujados más importantes de Argentina, quédate. Sí, el mundo paranormal también es de color azul y blanco. Y en la parte 5 de esta interesante serie, conoceremos a Argentina y los que para mi concepto, son los 5 lugares embrujados más importantes de este bello país a continuación. Tal vez este no sea un lugar terrorífico, pero sí encierra un fascinante misterio que lo hace merecedor del puesto número 5 de este top. El Bosque Energético de Miramar, forma parte del vivero Dunícola Florentino a Meguino, aproximadamente 5 kilómetros de Mar del Plata. Y es célebre porque en él, suceden fenómenos tan extraños que algunos lo consideran encantado. En este lugar, con dificultad penetra la luz del sol, dado que todos los árboles se encuentran inclinados, y las ramas de los mismos se entrelazan unas con otras, formando una especie de techo natural que le da un aspecto sombrío. Aquí tampoco entra fácilmente el viento, y lo más interesante de todo, es que en el lugar, si pones una rama de forma vertical y luego ubicas una encima en forma horizontal, se mantendrá suspendida y equilibrada en la misma, como si se tratase de un imán, como si fuera un extraño glitch de un videojuego o de plano, como si fuera arte de magia. Las personas que acuden ahí, dicen sentir una sensación de paz densa y un poco extraña, por el hecho de que, aun yendo con un considerable número de personas, te sientes como si estuvieras solo, además que el silencio que persiste en la zona es absoluto. Si bien se manejan muchas teorías científicas sobre el porqué de este evento tan singular de la naturaleza, ninguna puede tomarse como una respuesta oficial, ni mucho menos definitiva, y esto ha dado pie a innumerables mitos y leyendas locales, como la visita de ovnis o ciudades subterráneas, que lo único que hacen es adornar más el misterio. Lo que sí es verdad, es que el magnetismo de este místico lugar es enorme, según estudios de la mismísima NASA. Sin duda, un lugar muy particular de la Argentina y del mundo en sí. El Hotel del Edén en la Falda Córdoba fue uno de los lugares más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial en Argentina, ya que fue casa de nada menos y nada más que de los nazis. Así es, para los que no conocían esa parte de la historia en Sudamérica, Argentina fue sitio predilecto para que no solo el ejército nazi, sino también el nipón se resguardara en este lado del mundo. Pero este dato no tendría por qué ser motivo suficiente para que pertenezca a esta recopilación, de no ser, porque en esta vieja edificación fundada en 1940, en la que antes se hospedaban personas de carne y hueso. Hoy se hospedan innumerables fantasmas, que se niegan a dejar lo que alguna vez fue su hogar. La razón es desconocida. Si bien se sabe que varias personas tuvieron sus últimos días de vida alojadas allí, el misterio que rodea a este lugar es inmenso. Entre sombras misteriosas, cambios de temperatura agresivos entre sus habitaciones, ruidos extraños y demás, el fenómeno paranormal más destacable por los testigos que visitan el lugar, se centra en el fantasma de una niña, que a sus ocho años murió por tuberculosis de nombre Ana. Aparte de niños que le pedían a los padres que llegaban a la falda simplemente en un recorrido turístico, que les dejasen entrar a las habitaciones donde supuestamente habían visto a más niños jugar. Niños que no existían para los ojos de los adultos, pero sí para los ojos de los infantes. Actualmente, el lugar funciona como museo y se pueden hacer recorridos nocturnos para vivir esa tan comentada experiencia paranormal. ¿Vamos? Si estamos hablando de lugares misteriosos en donde hay evidencia de fenómenos inexplicables, es mi deber ubicar a la hamaca de Firmat, ubicada en Santa Fe, en el puesto número 3 de este top. Pues lo que parece un lugar sencillo y sin mucha historia, puede dejarte sorprendido a grosso modo, por el hecho de que siempre uno o varios columpios se mueven solos y no exactamente por el viento. Lo que estás viendo no es un video inédito, pues tú mismo o tú misma puedes acercarte al lugar y observar con tus propios ojos el extraño fenómeno. Es completamente normal que veas de día o de noche columpios moverse solos, a veces con fuerza suficiente para pensar que se trata de un ser inmaterial que juega con ellos. El misterio no tiene fin, y nadie ha podido explicar lo que sucede. No obstante, algunos expertos parapsicólogos sugieren que pudo haber sucedido una muerte violenta, después de haber realizado pruebas como el experimento del péndulo. Alguien que se encontraba en dicho parque y fue asesinado sin que las autoridades pudieran darse cuenta, y su alma en pena quedó cual inocente niño que no se quiere despegar de dicho lugar de recreación. Para ti, ¿cuál puede ser la explicación de este evento? Recuerda, siempre se están moviendo los columpios y pregúntate, ¿cuántos lugares semejantes has visto así sin que nadie los haya utilizado en mucho tiempo? ¿Cuántos? Hace algún tiempo hablé sobre este sitio, que es tal vez el lugar más famoso en cuanto al ámbito paranormal se refiere en toda Argentina, el Cementerio de la Recoleta. Fundado en el año de 1822, este cementerio se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y en él existen historias realmente interesantes como el de la Dama de Blanco, leyenda urbana reconocida incluso internacionalmente, en donde se cuenta la historia de una mujer de nombre Rufina Cambaceres, que se enteró en su mismo cumpleaños, de que su propia madre era la amante de su novio, esto le provocó un dolor tan profundo, que murió de un paro cardíaco. O eso se creía, se supone que al ser velada en el cementerio de la Recoleta, estaba más que confirmado su deceso, pero cuando se revisó su ataúd días después, se encontró que en realidad aún no había muerto, sino los días posteriores a su velorio, puesto que la tapa del ataúd contenía las marcas de los arañazos de Rufina, que trató de salir sin éxito, envuelta en la más horripilante desesperación. Según relatan algunas personas, la Dama de Blanco ronda cada noche por los estrechos pasillos de la necrópolis, en busca de algún hombre joven que se encuentre cerca del lugar, para seducirlo con su exorbitante belleza y conducirlo al mundo al que ella pertenece, al mundo de las almas perdidas. También se cuenta que por alguna extraña razón, independiente de ser un cementerio, muchos espíritus se manifiestan haciendo saber a los visitantes, en especial al desafortunado vigilante de turno, que no piensan abandonar nuestro mundo, en donde al parecer, se quedarán por toda la eternidad. Este merecido lugar cúspide del top, es para el Gran Hotel Viena de Miramar, fundado en 1941, el hotel en donde se registra la mayor actividad paranormal de todo Latinoamérica, y de las más altas del mundo. Pero no lo digo yo, lo dicen los expertos parapsicólogos del exitoso programa estadounidense, Ghost Hunter International, que visitaron el lugar hace no mucho tiempo, encontrándose con todo tipo de fenómenos inexplicables, atribuidos a entidades del más allá, como ruidos extraños, psicofonías, entre otros. La sensación de tensión no desaparece de todo aquel que tiene la valentía de visitar este lugar, ya sea por recorridos nocturnos que oficialmente se realizan aquí, u otro tipo de visitas independientes. A este lugar se le atribuye cantidad de historias fantasmagóricas que incluyen hasta el mismísimo Hitler, pues bien, este hotel fue fundado por un alemán. Los relatos hablan de almas en pena que pueden ser vistas en las escaleras, que pertenecen a antiguas personas que se hospedaron en el hotel, o de los mismos trabajadores que murieron en extrañas circunstancias. Pero sin duda, la habitación que más tiene consternados a los testigos de eventos sobrenaturales, es en la que mora el número 106, donde se tiene incluso posible evidencia fotográfica del espíritu de una mujer, que se asoma por la ventana. Imagínate si te encontraras en este lugar completamente solo a altas horas de la noche, sin ninguna compañía a kilómetros, obligado a deambular por el lugar teniendo a duras penas una linterna contigo, y empezaras a escuchar todo aquello de lo que te hablaban mientras tus sentidos se agudizan, tu adrenalina aumenta, y tu sensación de miedo se eleva junto a la magnitud de los ruidos de aquellos fantasmas. Te digo algo, este ejemplo no lo menciono para asustarte, mi finalidad es para ponerte en contexto con algo que sucedió verdaderamente. Uno de los vigilantes de un museo cercano de Miramar, y me disculpan, tuvo la estúpida idea de aventurarse en aquel hotel abandonado, completamente solo, guiado por su sed de aventura. Seguramente le sucedieron todas las cosas que te relaté, pero lo peor, es que su cadáver, fue encontrado al día siguiente sin saber qué fue lo que le produjo su muerte, pero fuese lo que fuese la fuente detonante de... su deceso, definitivamente no fue algo bonito, sino más bien la experiencia más perturbadora que nos podamos llegar a imaginar. Así que antes de aventurarte a explorar lugares así, por el morbo que te generan las historias paranormales, recuerda cada una de mis palabras, no todo es psicosis, cuídate. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis, cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video